Al reconocer el papel que desarrolla el área de enfermería en la atención de la salud, los participantes del Foro Estatal Interinstitucional de Enfermería 2019 consideraron que es indispensable la actualización constante de todo el personal del sector salud. Karina Sánchez dijo que el reconocimiento a su profesión la motiva a superarse. Es muy interesante para que nosotros como personal de enfermería nos hagamos un poco más conscientes de toda la responsabilidad que tenemos al ejercer la profesión. Tras el lanzamiento de Nursing Now Tlaxcala, que corresponde a una campaña internacional, el gremio se mostró entusiasmado por el impacto que tendrá en su quehacer profesional. Nos permite darnos cuenta cuál es el panorama que tiene la profesión de enfermería a nivel nacional e internacional y cómo se están mostrando los retos para que enfermería sobresalga, sea líder en los servicios de salud. Marisela Hernández señaló que con la capacitación se beneficia directamente a los pacientes, por lo que reconoció el esfuerzo del gobierno del estado a través del sector salud por llevar a cabo este tipo de actividades. Que está excelente por parte de las autoridades y que nos brinden estas nuevas experiencias para nosotros como enfermeras. Los estudiantes de enfermería también participaron en el foro. Para mi consideración es complementario para mi formación educativa y pues me comparte mucho las experiencias como profesionales de las enfermeras. Muy interesante para saber más sobre el caso de situación de enfermería. Mi formación es cómo entender a un paciente, cómo estar con ellos, cómo ser mejor en esa situación laboral. Con información de Lorena Temolcín, Ahora Noticias.